La Comisión Federal de Electricidad informó que esta tarde que un incendio de 30 hectáreas de los pastizales de Tamaulipas, además de una alta integración de energías renovables, generaron el apagón que afectó ayer a 10.3 millones de usuarios. El incendio afectó la línea de transmisión que va de Güemes, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Lajas, en Linares, Nuevo León, y un minuto después falló una segunda línea, lo que provocó variaciones en el sistema y el paro de servicio de 16 centrales eléctricas. Este apagón afectó a 12 estados, como se lo comentábamos ayer. La Comisión Federal de Electricidad presentó dos fotografías como evidencia de este incendio que le comento y un oficio firmado por el director de Protección Civil del municipio de Tamaulipas, Emanuel González Márquez, donde explica los hechos supuestamente relacionados con el apagón de ayer. Se trata de un caso fortuito, perfectamente probado, con la participación del sistema de protección civil de Tamaulipas. Y lejos de que la CFE haya sido responsable, CFE ha sido el sostén de esta situación. Y en la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador habló sobre este tema, aseguró que un apagón similar no se va a volver a repetir.